Urabá proyecta, este fue el tema del foro semana que coordina el Senado de la República. El presidente de la corporación y los ministros de vivienda y ambiente se comprometieron a tramitar soluciones para esa zona del país. Conectividad, infraestructura, agroindustria como motor de transformación y desarrollo empresarial fueron los pilares del noveno foro semana que se realizó en apartado Antioquia. Por aquí pasa el futuro de Antioquia y de Colombia. Es una región que necesita mucha institucionalidad por parte del gobierno colombiano. Una región además a la que queremos, apreciamos y como presidente del Senado pues podía darme esa posibilidad de hacer un foro diferente al de las capitales y por eso escogimos apartado. Permite que ellos puedan conocer las necesidades que tenemos en la región pero que también conozcan de que nosotros, la región de Urabá es una región diferente, una región de paz, una región de mucha prosperidad, de mucha productividad. En el encuentro se alcanzaron compromisos en temas como infraestructura y se acordó acelerar los proyectos Mar 1 y Mar 2 que conectan al Urabá con el interior del país y la transversal Américas que conecta con la costa Caribe. En viviendas se destacó la entrega que hicieron alcaldes de Antioquia de 65 lotes públicos. Y a finales de este año FINDETER estará entregando la evaluación final de esos lotes para que a partir del próximo año arranquemos con la construcción de viviendas gratis, la segunda fase. La región quiere que trabajemos muy fuertemente la recuperación de ecosistemas que han sido degradados y que eso genere desarrollo económico y social con inclusión de las comunidades. El foro Urabá proyecta su futuro, pretende impulsar iniciativas que permitan que por su ubicación geográfica, su clima y su gente, el Urabá se consolide como una de las regiones más prósperas del país.